Y así mismo, estamos celebrando el Día Internacional de los Artesanos desde la Municipalidad de Villarrica bajo la administración del Dr. Magín Benítez, realizando esta gran expoferia de artesanos en donde hemos realizado invitaciones a grupos organizados de artesanos como el FED, como la Asociación de Artesanos de Arboleda, Fundación Saratí, Cuadro de Compañía y algunos artesanos también de índole independiente que hoy están participando en esta gran expoferia en donde tenemos una gran diversidad de productos. Hemos iniciado pasando un poco las 8 de la mañana y vamos hasta las 20 horas de la fecha. Sí, bueno, una gran variedad de productos son expuestos entonces. Así mismo, tenemos ya también algunos productos conmemorativos a Pascua, así que hacemos extensiva la invitación a toda la ciudadanía que pueda acercarse a la explanada de la Plaza de los Abedores, como ya comenté anteriormente, iniciamos a las 8 de la mañana y vamos hasta las 20 horas de la fecha de hoy. Sí, sí, qué interesante. Bueno, de cara a la Semana Santa me imagino que no va a ser la única exposición esta, me imagino que algo más habrá por ahí, ¿verdad? Así mismo, se está preparando también, pero esto ya por parte del grupo organizado nos vamos a estar apoyando en cuanto a la logística, a lo que va a ser la feria de Pascua. Desde esta dirección también vamos a estar organizando y seguramente haciendo extensiva la invitación a un curso de elaboración de boda de Pascua que vamos a estar llevando el día, llevando adelante el día sábado, en donde los grupos van a ser totalmente limitados, así que seguramente que vamos a estar haciéndoles llegar también la invitación para que se pueda dar discusión correspondiente a esta actividad. Sí, sí. Bueno, muy importante entonces la posibilidad durante todo el día de hoy para que la gente pueda acudir hasta la Plaza de los Héroes. Así mismo, estamos hasta las 20 horas y por sobre todo necesitar la ciudadanía a que puedan apoyar a nuestros emprendedores y arriqueños, como sabemos, llevar adelante un emprendimiento no es fácil y es importante que podamos realizar nuestro aporte como ciudadanos para que estos emprendedores puedan seguir creciendo en sus respectivos euros. Sí, sí. Bueno, estamos viendo imágenes en estos momentos de una variedad impresionante de productos de artesanía, o sea que hay un surtido tremendo que cuesta comentar por radio, hay que ir a ver. Totalmente, totalmente. La única forma de poder presenciar toda esta gran diversidad de productos que tenemos es asistiendo a las ferias y por sobre todo, como dije, tratar de colaborar un poco con nuestros emprendedores comprando algunos de sus productos. Sí, hay que decir que no está caro nada ahí. No, no, tenemos productos desde 5.000 guaraníes, cuadros con pintura acrílica que van desde 150.000, tenemos ropa de Aopoí, así que pueden acercarse a poder comprar sus regalos ya de Pascua también de manera anticipada. Muy bien. Muchas gracias, abogado, por este contacto muy interesante a la feria que están llevando adelante. A ustedes, como siempre, gracias por el espacio y también por apoyar el emprendedurismo como siempre lo han llevado adelante.